Tras la práctica donde hoy Ariel Martos se hizo cargo del equipo. Tempranamente pasó Foresteros, se despidió del plantel. Esto fue en los vestuarios del complejo. Inmediatamente comenzó la práctica, el entrenamiento al comando de este señor, Ariel Martos, quien es el técnico de la Reserva de San Martín. Está de manera interina porque ya el presidente Roberto Sagra se encuentra en Buenos Aires ultimando seguramente detalles de contratación del nuevo entrenador. La idea es que esté el nuevo técnico el domingo en la Ciudadela observando el partido ante Argentinos Juniors. Después se vendrá como local Banfield. Dos partidos seguidos como local tendrá San Martín jugando en la Ciudadela. Bueno, las notas que hizo Luis con Ricardo Seguane, vicepresidente de la institución y un hombre muy allegado precisamente a Sagra y al comando de la conducción de San Martín. Y también con Adrián Arregui, capitán del equipo. Tenemos una buena relación con Darío y la verdad que es difícil tomar estas decisiones, pero fue una decisión dirigencial. Creíamos de que es lo mejor para este momento y bueno, esta decisión hay que tomarla y decidimos ayer, se lo informamos al técnico, bueno. Tomamos una decisión que es difícil, pero bueno, creemos de que va a ser lo mejor personalmente. ¿Qué van a buscar en el nuevo técnico? Bueno, creemos básicamente un técnico que nos haga hacer un equipo combativo, que peleemos punto por punto, queremos sacar puntos. Nosotros lo vemos al campeonato como que hay equipos muy comprometidos y que con los cuantos triunfos podemos salir de todo. Creemos de que tenemos muchas chances. Y tenemos dos, tres, digamos, que son los que del agrado, que nos gusta ver al presidente, al manager. Ayer y bueno, esta semana nos vamos a tomar para ir hablando con ellos y viendo qué posibilidades que se suman a esa mañana. Es cuestión de acoplar bien las incorporaciones. Esto es largo, como te decía, y no es nada fácil, es duro. Hay que saber que la primera división es la elite del fútbol argentino y que no es igual a la B nacional, es la realidad. Me pasó en Temporley, por eso siempre digo que hay que estar tranquilo, que hay que volverse loco y al entorno pedirle tranquilidad también porque eso es lo que nos va a dejar a nosotros con posibilidades de estar más tranquilos el día del partido.